Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Luis Ángel Pichardo para los que no conozcan y como dice el título de mi video, acabo de cumplir un año tomando medicamento para combatir el virus de VIH. Quiero enseñarles el medicamento que estoy tomando actualmente. Se llama Atripla. Este medicamento controla el virus de VIH. Como acabo de cumplir un año tomando el medicamento, la clínica Condesa donde yo estoy tomando el tratamiento, cuando cumples un año te dan varios medicamentos para varios meses. Lo que viene siendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este medicamento lo tengo que tomar una vez al día. En mi caso yo lo tomo a las once de la noche. Y pues este medicamento que se llama Atripla, cuando me lo dieron me dijeron que iba a tener unos efectos secundarios como bajar de peso, compensamientos depresivos y cosas así. Pero cuando tomé por primera vez la pastilla le hablé al virus y le dije, virus quiero ser tu amigo, no quiero que tenga efectos secundarios en mi riñón, en mi cuerpo, en mi organismo. Así que también no me drome mucho con los efectos secundarios. Hay personas que toman tres pastillas al día para dormir el virus de VIH. En mi caso solamente tomo una. Este medicamento tiene un costo de 16,189 pesos. Y es totalmente gratuito aquí en México. Eso está padrísimo. La verdad es que conozco de otros países sea un medicamento gratuito, la verdad. Pero qué padre que México sea de esos países donde apoyen a las personas que tienen el virus de VIH. Hace 20 años cuando inicio las transmisiones del virus de VIH, pues las personas que llegaron a tomar los primeros medicamentos, pues algunos sobrevivientes me llegaron a decir que tomaban hasta 10 pastillas al día. Hoy tengo la fortuna de solo tomar una pastilla. Y pues gracias a Dios puedo compartir con ustedes este video y contarles mi experiencia acerca de cómo ha sido tomar mi medicamento para dormir el virus de VIH. En su momento sentía que me iba a morir y conocí a personas que me motivaron. Me dijeron, oye, no te preocupes. Es como cualquier otra enfermedad degenerativa. Y pues ahora que ya cumplí el año, pues me pongo a pensar, a recordar cómo fue cuando inicié mi tratamiento. La verdad fue muy doloroso porque sentía que mi vida se iba a acabar. Creía que ya no iba a volver a tener relaciones. Creía que, o sea, iba a estar como con una cruz en frente para mi vida. De que, wey, este chavo tiene virus de VIH o tiene SIDA o cosas así. Pero ahora que ha pasado el tiempo realmente lo veo como cualquier otra enfermedad. Claro que sí me pegó en un principio, pero ahora me siento una persona súper fuerte, me siento muy motivada. Por eso subo estos videos. Y también quiero decirle a todas las personas que acaban de seguir diagnosticadas con el virus de VIH, no se preocupe. Va a haber gente que los va a entender. Y sean fuertes. No se acaban el mundo por tener el virus de VIH. Tú eres una persona especial, lo eres mucho porque eres un humano y eso importa muchísimo. Así que va a haber gente que te va a entender. Así que yo te puedo entender, me puedes buscar mis redes sociales, las de abajo si me quieres seguir. Y pues a las personas que todavía no se han hecho la prueba de VIH, hágansela. No se esperen hasta que tengan algún síntoma raro. En mi caso yo me hice la prueba a tiempo, así que no presenté ninguna enfermedad rara o algún síntoma. Y pues está cool, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por ver este video. Les mando la mejor energía de su amigo Luis Ángel Pichardo. Y gracias por ver este video. Y les mando la mejor vibra del mundo. Ánimo a las personas que acaban de ser diagnosticadas con el virus de VIH. No se acaban el mundo. Puedes vivir muchísimos años. Así que la mejor actitud y forever. Forever. Happy forever. Gracias. Gracias. Gracias.